Vamos, estamos con Martín Col, que cuéntanos Martín, ¿qué hace la gente para tener conciencia y no talar árboles? Bueno Nicole, ¿cómo están? Buenos días. Quiero mostrarte lo que está pasando aquí en la avenida Uyuni, por ejemplo, donde se han colocado estos letreros que dicen prohibido talar árboles. Y esto ha ocurrido no solamente en la avenida y sobre los árboles, sino también en el perímetro del río Rocha. Y aquello debido a que se está construyendo el distribuidor Quintanilla que debe tomar aquí en la avenida Melchor Urquiri. Pero el colectivo denominado No a la Tala de Árboles le está advirtiendo a las autoridades de que no quieren y no van a permitir que se eliminen árboles que ya tienen varios años en esta parte de la ciudad por la construcción que se está realizando. Por eso, esta manera de protesta que se ha generado durante el fin de semana y hoy podemos reflejarla con estos letreros que se han colocado en la vía pública y que están generando esta advertencia, ¿cómo podemos apreciar? Bueno, ya estamos a pocos días ya también de recordar el Día del Árbol, ¿no? Y es una buena iniciativa que han hecho en este lugar en Cochabamba. Conciencia para no talar árboles. Gracias por la información, Martín. Gracias por ver el video.